Si muchas veces nosotros mismos somos portadores de esos pensamientos de prejuicio Nosotros mismos con las compañeras trans, nosotros mismos con las compañeras lesbianas masculinas Nosotros mismos con los compañeros gay afeminados Es decir, hay una cantidad de cosas que todavía están entre nosotros mismos no resueltas Bueno, esto está ahorita disponible en la página de la Filbet Justamente en la sección Expo Venta Allí lo pueden descargar gratis En un formato PDF de bajo peso Y bueno, ahí sencillamente se meten en la página y lo pueden descargar sin ningún problema Desde la construcción colectiva, cómo nosotros podemos avanzar efectivamente Hacer un espacio mejor, un espacio donde todos, todas y todos que vamos amorosamente Sin discriminación, sin señalamiento, sin juicio, sin tildes, ni político, ni económico, ni social, ni de ninguna índole Esta invitación es abierta a todos los compañeros y compañeras de la comunidad LGBTI Que se quieran sumar a este espacio Que aquí salgan políticas públicas como la que está estableciendo la compañera Desde la oficina de la Comunidad Sexo Género y Diversa de la Alcantanía como la compañera Hayche en estos momentos a cargo Es importante para nosotros, es un gran reto que ya tienen en sus manos en este momento Para poder profundizar estas políticas públicas que lleguen a todos y todas Por supuesto, a nuestra comunidad el mensaje más importante que les puedo dar en este momento Es que tomemos conciencia de quienes somos Que somos ciudadanos y ciudadanas no de primera, perdón, no de segunda, de tercera Sino ciudadanos en condiciones de igualdad como cualquier otro venezolano y venezolana Y tomar conciencia de las leyes que ya existen y motorizarlos Tenemos que dejar el miedo, asumir que somos valientes Nada más con el hecho de ser como somos, somos valientes Y toda esta gente que está aquí, de gente valiosa y valiente Que ha venido a decir, estamos acá en nuestro amado París-Venezol y continuamos luchando por ello La compañera Erika Faría se ha dado la tarea desde hace tres años Que cumplió ahorita el 30 de mayo la oficina De avanzar en esas políticas públicas que permitan la atención integral en salud Y más recientemente en el tema de proyectos productivos, financiamiento de esos proyectos productivos Y el impulso de la formación a la comunidad de lesbianas, gays, sexuales, intersexuales y trans Para que en Caracas podamos, como nos decía la compañera Rumi Avanzar en dar el ejemplo y que las políticas públicas del país tienen que cambiar Porque es una necesidad histórica, es una necesidad de un colectivo vulnerable Pero además que no somos una minoría, como a veces se nos ha querido calificar Somos una gran mayoría que muchas veces tiene vergüenza, tiene miedo De asumir su sexualidad y su orientación sexual Ante una sociedad que juzga, califica y desmerita nuestros esfuerzos, nuestras capacidades Inclusión, igualdad en la diversidad Inclusión, igualdad en la diversidad